En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, eliminó las sanciones impuestas contra el exministro y director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor, Orlando Castillo, quien falleció hace dos años. En su página web, la OFAC informó de esta eliminación a Castillo, quien residía en Bolonia, en Managua. La suspensión del título 42 prevista ejecutarse este miércoles 21 de diciembre fue detenida por el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts. Mientras tanto, miles de migrantes continúan esperando entregarse a las autoridades migratorias de Estados Unidos y otros están a la expectativa del cese de la vigencia de la medida. La dictadura rendirá honores a su más reciente héroe nacional, el fallecido beisbolista puertorriqueño Roberto Clemente. El próximo día 30, en el marco del 50 aniversario de su fallecimiento, informó este miércoles la vocera del régimen, Rosario Murillo. El día 30, vamos a rendir homenaje al héroe nacional Roberto Clemente en el Estadio Nacional de Béisbol Soberanía, dijo Murillo. El primer comisionado de la Policía Sandinista, Francisco Díaz, desplegará a 16.000 agentes y 6.000 vehículos motorizados en los departamentos, municipios y comunidades del país. Díaz expresó que estos planes serán ejecutados desde el 23 de diciembre hasta el lunes 2 de enero de 2023, periodo en que podrá haber presencia policial en paradas de buses, carreteras del país, mercado, sistema financiero, entre otros. Y en el ámbito internacional, el presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chávez, afirmó que el gobierno presentará en enero un proyecto de ley para regular las plataformas de transporte, como el que los choferes de servicios como Uber y Didi estarán obligados a asegurarse ante la Caja Costarricense de Seguro Social. El mandatario elegó que la cancha no está pareja entre los taxistas formales y los choferes de plataformas. Adujo que, desde que las plataformas vinieron al país, nunca han sido reguladas. Para Café con Voz, Guillermo Flores Última hora, la información de última hora es que hay presencia de antimotines y quieren entrar aquí a 100% noticias. Los antimotines quieren entrar a 100% noticias. Los antimotines quieren entrar a 100% noticias. Hay presencia aquí de antimotines en el sector. Están ingresando aparentemente. Les pedimos a la población, urgente, urgente, antimotines aquí en las afueras de 100% noticias. Hay paramilitares aquí adentro también en el segundo piso. Estamos reportando en estos momentos. Es difícil todavía seguir doliendo hasta lo más profundo este audio de Lucía Pineda Ubao. Y sobre todo cuando viene la fecha, ¿no? 21 de diciembre del 2018, hace cuatro años. A esta hora, en Nicaragua, se estaba transmitiendo en vivo cuarto poder. Estaban en ese cuarto poder Sergio Marín Cornavaca, estaba Julio López Campo, Álvaro Navarro y este... No, no, no. Ya. Ya en ese entonces no llegaba ese populista, arribista, camaleón. Eran Álvaro Navarro, Sergio Marín Cornavaca, Julio López Campo y Miguel Mora. Esos eran quienes estaban en aquel momento... Déjame ver. Solamente para tratar de verificarlo. Porque, bueno, en todo caso... Ya les voy a decir quiénes estaban aquí. Lo tengo a... Aquí tengo a... Aquí lo tengo, miren. Julio López Campo estaba en ese cuarto poder. Estaba Sergio Marín Cornavaca. Estaba Edmundo Jarkín. Estaba también. Y ese fue... El... Álvaro Navarro, el colega del artículo 66. Eh... Y... Nadie se imaginó, aunque estaba el asedio brutal... Tenía meses de estar el asedio brutal en las afueras del canal. Nadie se imaginó que ese sería el último cuarto poder... Que veríamos en las instalaciones de 100% Noticias. Horas después, un par de horas después de que terminó... Una hora después de que terminó cuarto poder... Eh... Apareció el noticiero de 100% Noticias de esa edición de la noche. Se repitió cuarto poder y cuando se estaba repitiendo cuarto poder... Ahí entraron los criminales uniformados de la dictadura... Jefeados por el sancionado, cara de sapo... Luis Pérez Olivas, sancionado por los Estados Unidos por violador de derechos humanos. Rompieron las puertas, rompieron todo lo que tenían a la vista. Y se llevaron entonces a Miguel. Lucía todavía hizo una transmisión más después de esta... Eh... Prácticamente en murmullo... Y escondida detrás de la escalera... Que estaba en el... En el estudio central. Indicando que ya se habían llevado a Miguel... Y después fue ella la que... La que... Desapareció... Su voz y su imagen... Por semanas. Porque Miguel apareció al día siguiente... Señalado... O mejor dicho vestido de azul... En los juzgados de la dictadura... Nunca... Por aquel... Por aquel caso... Porque nunca le... Nunca dijeron de qué lo acusaban en aquel momento. No estaba Doña Díquel en ese momento en la ley de ciberdelitos. Todo eso que se inventaron después para criminalizar a la prensa independiente. Cuando apareció Miguel... En los juzgados... Apareció también mi nombre en la acusación. ¿Verdad? Y desde entonces yo dije que era injuriable e incalumniable. Porque esa acusación decía que 11 personas habían muerto... Por culpa de mi programa. Una cosa... Increíble. Y... Tocó entonces... Ver el mundo derrumbarse delante de tus ojos. Porque... Implicaba... Que no podías quedarte en Nicaragua... Ni volver a Nicaragua. Y con Doña Díquel... Y con André Fabián... Estábamos... Simplemente asumiendo... Y... Y... Y dándonos un trago... Absolutamente amargo. Y asumiendo el costo de decir la verdad, ¿no? Asumiendo el costo de decir la verdad. Teníamos dos caminos... Lo he dicho en otras ocasiones... Y lo repito ahora. Una vez que vos perdés todo lo que tenés en un país... Y tu país como tal... Tu familia... Tus vecinos... Amigos y conocidos... Pues entonces tenés dos caminos... Ya pagaste el precio alto... Olvídate de eso... Ya... Hay gente que dice... Yo no quiero saber nada más de esto... Ya fue suficiente... Y hagamos cualquier otra cosa... Ya tenemos vida y tenemos libertad... Que es lo más importante... O... Es decir... Yo no puedo cerrar ese capítulo... Y dejar que toda la gente que está ahí... Secuestrada... Las víctimas... Mortales de la justicia... Sin justicia... Los familiares clamando justicia... Yo no puedo... O sea... No podés dejar... Esa puerta... Abierta... O mejor dicho... O cerrar esa puerta... Y decir que... A vos eso ya no te importa... Porque ya lo perdiste todo lo que era tuyo... O personal... Y fue esto último... Lo que decidí... En aquel momento doña Díquel... No estaba involucrada en 100% de noticias... Digo... En Café con Vos... Nosotros... Nosotros... Éramos una pareja en la que ella se trabaja... Ella se dedicaba... A lo que estudió... Mercadeo... La gran vendedora de Díquel... Y nada... Tenía que ver con... Con Café con Vos... Decidimos... Decidí yo... Y en eso... Agradezco muchísimo... Primero a Dios... Lógicamente... Porque fue el que... El que nos dio la luz siempre... A don Aníbal Toruño... Que estando acá... Allá en Estados Unidos... Después de que tuve que salir del país... Me llamó por teléfono... Y me dijo... Vamos a reunirnos... Y hay que hacer algo... No podemos quedarnos en el suelo... Porque este golpe ha sido duro... Nos creían muertos... Nos creían muertos... Porque creían que... Sacando a 100% de noticias del aire... Entonces la denuncia... De las tropelías y las barbarias... Era... Era ponerle una tapa a eso... Y se acababa... Punto... Ya está... Adiós... 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 Se equivocaron... Se equivocaron... Porque... Yo les he dicho... Y lo digo ahora... Cuatro años después... Con el dolor en mi corazón... Porque me duele muchísimo no poder... Volver... Pero también... Tengo que ser agradecido con Dios... Porque... Algunas me dicen a mí aquí... O me dicen por teléfono... ¿Cómo estarías vos si estuvieras en Nicaragua? Encarcelado... Torturado... Muerto... Mi familia sufriendo... Como sufren los... Los familiares de los secuestrados políticos... Bien... Garroteado... Por todas partes... Y sobre todo... Mi voz hubiese sido... Silenciada... Y cuatro años después... Aquí estoy... Y cada vez que... Y ahora con mi esposa que... Me acompaña en esto... Y yo... Me quedo sorprendido... Cada vez que la miro... Frente al control... Y veo... Cómo se... Cómo la destreza que tiene... Para hacer las cosas ahora... Y fue... La necesidad la que nos llevó hasta ahí... Y ella con mucha voluntad... Y lo aprendió... Y aquí estamos... Entonces... A don Aníbal... Y a cada una de las personas... Al Pastor Vallejos... Al Pastor Ronald Vallejos... Que él fue el que nos dio... Eh... Está doña Adiquel saludándoles a ustedes... Ahí en los controles... Vean... ¿Quién? Todo eso... Todo eso que ustedes ven en esa pantallita... A la izquierda... Eso para doña Adiquel era... Este terreno desconocido... Ahora es un mundo en el que se... En el que se mueve como pez en el agua... Gracias a Dios... Al Pastor Vallejo... Como les decía... A Ronald Vallejo... A Mario Aguilar... A Mario Amarito... Y a su esposa Luby... Increíble... Repaso y veo nuevamente... Y es... Y es algo que uno dice... Dios te puso a las personas que exactas... En el momento exacto... A Roberto Alegría... Que después le ayudó a Añadiquel... A aprender las transmisiones... Eh... A cada uno... Y Roberto ahora la ve y dice... Ve... Ha aprendido hace poquito... Le dice... Cuando la mira... Eh... Como decimos... En el público nicaragüense... Descobijándose... Ampliamente... Cada vez que nosotros salimos al aire... Cuatro años después... Le decimos a la dictadura... Que no han podido callarnos... Y que no van a poder hacerlo... Cada vez que salimos al aire... Es una victoria nueva... Porque lo que quisieran es que... Nadie en el mundo... Nadie en el mundo... Les dijera las cosas en la cara que se merecen... Como se las merecen... Y que denunciemos también... Cada una de las barbarias que han cometido... Cuatro años después aquí estamos... Nos creían muertos... Nos creían que estábamos enterrados... Y les digo nuevamente... Como dijo el maestro Danilo Aguirre allá... En un titular... Cuando se fue la dictadura de Somoza... Los enterrados... Van a ser ellos... Y los muertos... Los muertos... No porque los vayan a matar... Sino porque los muertos en vida son ellos... Ya... Ortega y Murillo no tienen vida... No tienen vida... No son personas normales... Y yo cuando les publicaba... Más temprano en la editorial... Que compartí en Café con Vos... Aparecían algunos enutrios y decían... Pero... ¿Quién sos vos? ¿Y de dónde salió este? ¿Y quién te ha dicho vos que sos importante? Son tan idiotas... Que comentan... A quien dicen ellos que no es importante... Es parte de lo que es ser... Lo que es ser... Consistentemente idiota... Y pues... No podés pedirle mucho a ellos... ¿Verdad? Bueno... Intentan... Intentan... Hackearnos las cuentas... Hoy intentaron hackear... La cuenta de Café con Vos... La de Luis Galeano... Intentaron hackear ahora... Tratan de callarnos de cualquier manera... Pero... De nuevo... Aquí estamos... Aquí estamos... Cuatro años después... Sí... Pueden decir algunos... Sí... Pero el que te fuiste... Fuiste... El que te fuiste... Al exilio... Y el que se fue de Nicaragua... Fuiste... El comandante aquí está... Sí... Porque yo no tengo armas... Ni he querido tener armas... Ni he querido ser violento... Nunca... En cambio... El criminal que los... Que los lidera a ellos... Está... Está... Dispuesto... A matar a cualquiera... A encarcelar... Y a torturar a cualquiera... Y por tanto... Quedarme en Nicaragua... Como me han dicho muchos... Incluso algunos azules y blancos... Que dicen que quieren un cambio... Ve que lindo este... Azules y blancos... Dicen que son azules y blancos... Venite para Nicaragua... Sí... Entonces yo... Y desaparece mi voz... Como desaparecieron la de Jaime... Por ejemplo... Que está ahora en un arresto... Un infame arresto domiciliar... O sea... Hay gente que quisiera... Que uno fuera imbécil... Y que se fuera a meter a Nicaragua... Como... 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 Como un héroe... Cargado de 10 mil superpoderes... Quisiera poder... Quisiera poder tener esos superpoderes... Claro que sí... Porque... Hace rato que se hubiera seguido Ortega... Y Murillo... Pero no los tengo... Tengo mi voz... Tengo mi intelecto... Tengo mi vida... Mi salud... Tengo a mi equipo... Y con ello... Hago lo que puedo... Para seguir... Haciendo la batalla... Para seguir dando la lucha... Porque lo que más quisieran es que... Estas voces... Las pocas que hay... Desde el exilio... Nos calláramos... ¿Saben dónde llegan las denuncias... De los abusos... De Ortega y de Murillo... ¿Por qué? En el Consejo de Derechos Humanos... Se siguen escuchando... Porque a través de la sociedad civil... Que trabaja desde fuera... Y desde los medios de comunicación... Les seguimos informando... Y les siguen diciendo que son criminales... Que son un régimen criminal... Que violan a diestra y siniestra... Los derechos humanos... Si no... ¿Quién lo diría? Ya esa retórica... La narrativa... Almibarada... Rosada... Que la criminal... Y arribista política... Rosario Murillo quisiera... Que ya se hubiese impuesto completamente... Ya estaría... Pero aquí seguimos... Aquí seguimos... Haciendo lo que nos corresponde... Y gracias a Dios que nos permite seguir... Mientras seamos útiles... Para nuestra patria... Aquí lo estaremos haciendo... Es que no saben lo que es un régimen... Doña Díquel... No han leído nunca... Lamentablemente... Dejan en vergüenza... Cuando llegan estas... Estas representantes de la dictadura... A nivel internacional... A hacer el ridículo... No saben lo que es régimen... Y nos dejan en ridículo... Pero bueno... Es parte de la estupidez... Manifiesta... Que muestran... Cuando van a estos lugares... Y en cualquier parte... Así que... Hoy estamos entonces... Cuatro años después... Firmes... Y dignos... Luchando desde abril... Hasta la libertad... Más adelante estaremos conversando con... Lucía Pineda Ubao... Nuestra colega... Sobre aquel acontecimiento que... Lógicamente fue un golpe durísimo... Pero nos levantamos... Como los boxeadores en el ring... No ha sonado... La campana... De la derrota... No va a sonar... No nos han contado hasta 10... No estamos noqueados... Estamos de pie... Y estamos tirando golpes... Capeando y tirando golpes... Sí señor... Ahí estamos... Ayer... Qué hermoso fue ese rosario... Doña Isquiel... Del obispo auxiliar del arquidiocese de Managua... Monseñor Silvio José Baez... Rosario... No habíamos tenido la oportunidad de verlo... ¿Verdad? Un rosario... Y además de eso... Con reflexiones... En cada misterio... Y ayer... Particularmente... En el... Cuando se leyó el segundo misterio doloroso... Relacionado a la flagelación de nuestro señor Jesucristo... Monseñor Silvio José Baez... Dijo que los tiranos de hoy... Siguen siendo como Pilatos... Acallan la verdad... Con su único instrumento... Que es la violencia... Esos tiranos de hoy... Son Pilatos... De hoy... Escuchemos... Los tiranos de hoy... Siguen siendo como Pilatos... Cínicos y crueles... Miedosos e injustos... Vociferan altaneros... Porque tienen miedo... Acallan la verdad... Porque su único argumento... Es la violencia... No les importa... Hacer sufrir... Burlarse de la justicia... Y ultrajar... A las personas... Son... Los Pilatos de hoy... Jesús flagelado... Así lo presenta... Ese misterio doloroso... Flagelado y torturado... Le recordó a Monseñor Baez... O hizo que Monseñor Baez... Recordara también... A los secuestrados políticos... De la dictadura... Que han... Sufrido torturas indecibles... En sus mazmorras... Al contemplar a Jesús... Flagelado... Y torturado... En los calabozos romanos... Queremos recordar... Ante Dios... Esta noche... A los más de 200 presos políticos... Que la dictadura de Nicaragua... Tiene recluidos... En régimen de incomunicación... Y sometidos a crueles abusos... Confinamiento solitario... Prolongado... Y alimentación insuficiente... El único delito... De estos hombres y mujeres admirables... Ha sido... Soñar y luchar... Por un país... Más justo y libre... Hoy... Los recordamos... Ante el Señor... El Obispo Auxiliar... No se olvidó tampoco... De incluir... En... Esa petición... A miles de nicaragüenses... Que no encuentran presente y futuro... En nuestra patria... Que a diario salen... Buscando rumbo... Buscando vida... Y a veces encuentran la muerte... Escuchemos... Recordamos también... Ante el Señor... A los miles de migrantes nicaragüenses... Forzados a abandonar... Su familia y su patria... A causa de las amenazas... Y de la persecución... De un régimen sanguinario... Muchas veces... Poniendo su vida en peligro... Y sin saber... Con claridad... Hacia dónde se dirige... Ofrecemos nuestra oración... Y la decena de Ave María... De este rosario... Por los presos políticos... Y su liberación... Y por los inmigrantes nicaragüenses... Que padecen día a día... Oremos... En el tercer misterio... Que es la coronación de espinas... A Jesús... Monseñor Baez... Dijo que al igual que Jesús... Porque cuando le ponen la corona a Jesús... Doña Díquez... Le ponen aquella túnica... Se están burlando... De él... Eres el rey de los... El rey de los judíos... Se burlan... El rey de los judíos... Y lo coronan... Con espinas... Hacen que su frente... Y su cabeza sangre... Y dijo que esa burla... Que hicieron en contra de... Jesús... Es la misma que la dictadura... Quiso hacer... En contra de Monseñor... Rolando José Álvarez... Su hermano obispo de Matagalpa... Cuando lo presentaron... Recientemente... En los juzgados... De la dictadura... Queriendo reducir a nada... Queriendo humillarlo... Pero la mirada limpia... Del obispo Álvarez... Simplemente lo derrotó... Hace unos días... Vimos en una foto... A Monseñor Rolando José Álvarez... Obispo de la diócesis de Matagalpa... Y administrador apostólico... De la diócesis de Estelí... Solo... Aislado... Lo presentaron... Como queriendo mostrar... Que lo habían despojado de todo... Querían rebajarlo... Y humillarlo... Pero no lo lograron... Al igual que Jesús... Monseñor Rolando... Mostró dignidad... Fortaleza... Y paz interior... Su mirada serena... Y su elocuente silencio... No eran los de un hombre derrotado... Sino los de alguien... Que es fuerte... Porque tiene valores... Y vive de grandes ideales... Pero sobre todo... Porque Monseñor Rolando Álvarez... Es un profeta de Dios... Añadió... Que la serenidad... Con la que... Se vio sentado... Al Obispo de Matagalpa... Hablan del corazón... De un pastor... Que no está dispuesto... A condenar... Ni odiar... A nadie... Ni siquiera... A los criminales... Que lo ultrajan... En este... Espacio... Monseñor Silvio José Báez... Aprovechó para recordar... A los otros sacerdotes... A los seminaristas... A los laicos... Que también pagan... Con un secuestro... Por haber acompañado... A su pastor... Hasta el final... El silencio... Y la serenidad... De Monseñor Álvarez... Hablan... De amor... Del amor... Del corazón... De un pastor... Quien como Jesús... No está dispuesto... A condenar... Ni a odiar... A nadie... Ni siquiera... A quienes... Lo ultrajan... Y desean... Condenarlo... Injustamente... Junto a Monseñor... Rolando... Recordamos... También... Hoy... Ante el Señor... Y la Virgen María... A los sacerdotes... Y seminaristas... De Nicaragua... Encarcelados... Injustamente... También ellos... Son víctimas... Inocentes... Hombres de Dios... Testigos de un amor... Que es más fuerte... Que el odio... Y la violencia... Y... Al llegar al cuarto misterio... Doloroso... Que es el camino... Al Calvario... Con la cruz a cuestas... Monseñor... Baez... Hace una reflexión... Sobre lo que les he dicho yo... En varias ocasiones acá... En esa posición... En la que Jesús estaba... En la que podía negociar... Podía haber dicho... ¿Sabes qué? A ver este... A ver Herodes... A ver Pilatos... A ver todos ustedes... Que no me quieren aquí... ¿Eh? Sentémonos a platicar... Hombre... Veamos cómo podemos resolver este asunto... Cómo llegamos a un acuerdo... Que no sea el mejor, pero que evite este purgatorio para mí. Jesús pudo haber evitado ese martirio. Sí, señor. Bastaba con que callara la verdad. Bastaba con que se acobardara. Pero no lo hizo. ¿Pagó el precio? Sí. Pero dijo la verdad, mantuvo la verdad hasta el final. Y eso es algo que la iglesia, dice Monseñor Báez, debe seguir siempre. Ese ejemplo debe seguirlo siempre. Jesús pudo haber evitado la cruz. Bastaba con callarse lo que irritaba en el templo o en el palacio del prefecto romano. Pero no lo hizo. Jesús no se cayó, ni se echó atrás. No sacrificó la verdad de Dios en el altar de los intereses mundanos. Ni negoció la dignidad de los seres humanos por miedo a lo que le podía ocurrir. Jesús continúa su misión en la iglesia, su comunidad. Llamada a cargar la cruz como él. La cruz como precio de la fidelidad al evangelio de Dios. Hoy tomar esa cruz, dice el obispo auxiliar, y particularmente para la iglesia significa asumir las consecuencias de decir la verdad. Y esto en el contexto actual en donde vemos y escuchamos un estruendoso silencio. ¿Cómo se va a escuchar el silencio? El silencio es casualmente la falta de sonidos. La falta de reacción, en este caso, de la conferencia episcopal y del Papa Francisco. Es el contexto en el cual el obispo auxiliar de la arquidiocesis de Managua dice, la iglesia debe asumir la cruz. ¿Qué significa eso? Asumir las consecuencias de no callarse con la verdad, con la verdad profética de Dios. Escuchemos. Tomar la cruz hoy para la iglesia significa sobre todo asumir las consecuencias. Casi siempre dolorosas, de decir la verdad de Dios sin miedo, de ser voz de los que no tienen voz, y de luchar por eliminar el sufrimiento de los crucificados de la sociedad, como hizo Jesús. Hermosas reflexiones del obispo auxiliar y le agradecemos al Padre Marcos Omar Riva, párroco de la iglesia de Santa Agatha y al Padre Edwin y el resto de sacerdotes como el Padre Juan de Dios, que estaba ahí también participando de este rezo por Nicaragua. Fue hermoso realmente el espacio y sobre todo ver a Monseñor rezando el rosario y reflexionando sobre cada uno de los misterios dolorosos. Saludamos a Muñequita Guerrero, que le está de cumpleaños. Está de cumpleaños, Muñequita, y le mandamos un abrazo. Bendiciones, Muñequita, y gracias por estar con nosotros siempre, por confiar en el saborcito de estar informado, que el Señor te bendiga y que la pases bien en la medida de los posibles. Nacatamal Nica, recuerde que Nacatamal Nica está ahí para que usted coma sabor 100% nicaragüense. ¿Cómo lo puede lograr? Marcando el 786-488-5553 o entrando a la página web. Ahí usted se va a dar gusto porque cualquier antojo que tenga se lo quitan. Marque Nacatamal Nica y saboree la comida con nuestra sazón, la original, original, y entonces dirá que tomó la mejor decisión cuando decidió marcar el teléfono o entrar a la página web de nacatamalnica.com. Ayer, ¿se acuerdan que apareció una entrevista de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, diciendo que tiene un pleito con Ortega por el tema de los secuestrados políticos? No todos los secuestrados políticos, sino de Dora María Tellez y algunos que fueron los que comandaron, dice él, el derrocamiento de la dictadura de Somoza. Pues entonces, ayer dijo que tenía un pleito y que Ortega está drogado porque el poder droga y Ortega está manifestando los síntomas de la droga del poder con su actuar. Pues hoy se conoció, a través de la Gaceta, que el tirano realizó algunos cambios en embajada y decidió dejar sin embajador nuevamente en Colombia. Ha destituido, según la Gaceta, a Gadiel Francisco Arce Mairena, en este pelón que está aquí, en esta foto, quien había sido nombrado en septiembre del 2022. Dice el acuerdo 185-2020, dejar sin efecto el nombramiento de Gadiel Francisco Arce Mairena en el cargo de embajador extraordinario y penipotenciario de la República de Nicaragua ante el gobierno de la República de Colombia, contenido en el acuerdo 137-2022 de la fecha 15 de septiembre del año 2022. A la vez nombró Ortega a Milagro del Carmen Molina Rocha en el cargo de ministra consejera con funciones consulares en la Embajada de la República de Nicaragua en Colombia. Es decir, se queda sin embajador y quedan con ministra consejera, que es esta señora sirviente de la dictadura Milagro Molina Rocha. ¿Fue lo que dijo Petro ayer lo que provocó esto? No, yo creo que no. Pero me parece que las señales que ha estado enviando Petro, en el cual yo no confío, ¿verdad? Déjenme decirles nuevamente que no confío en él del todo. Parece que las señales que le han estado enviando Petro a Ortega por debajera no han terminado de gustarle y ha decidido entonces que no hay embajador y queda como ministra consejera esta señora Milagros Molina Rocha. Por otro lado, hombre, hoy en día dicen que en Cárdenas la gente se está quejando ya en Cárdenas porque el ejército no deja que la gente que trabaja en las motocicletas que traslada a los nicaragüenses a la frontera y demás los está dejando pasar. Y eso que esos motociclistas pagan 20 pesos diarios a la alcaldía de Cárdenas. Pero no los están dejando trabajar. En este contexto, la gente de Costa Rica viaja mucho para Nicaragua, ahí la gente de las motocicletas es cuando se defiende un poquito. No los están dejando porque es una gran paranoia la que tienen y andan persiguiendo hasta los gatos. Hasta los gatos de la gente que creen que son compositores los andan siguiendo, entonces no dejan que nadie traslade a nadie. Y ahí son unas grandes caminadas las que pega a la gente, hasta niños y ancianos, entre los espacios que hay en la frontera porque los guardias del ejército sandinista no los están dejando trabajar. ¿Sí, señor? Vienen tranquilos, ¿no? Tranquilos, si viven paranoicos, no. Viven paranoicos. La cosa en Perú sigue complicada. Así vamos, ¿no, señor? No, pero ya estamos, ya estamos, sí, ya estamos, sí. Sí es complicada la cosa en Perú porque el gobierno que preside la señora que sustituyó a Pedro Castillo, la señora Boluarte, a través de su cancillera, declaró non grato al embajador de México. ¿Por qué? Porque el fantoche de Andrés Manuel López Obrador decidió darle asilo a la esposa y dos hijos de Pedro Castillo. Entonces decidieron correrlo. ¿Por qué? Porque su actuar es de complicidad en contra del nuevo gobierno en Perú o del gobierno que asumió las riendas en el Perú después de que Castillo se autoproclamó como rey de esa nación y cayó preso por loco. Y entonces ahora han decidido que el representante de México, es decir, el representante del stripper político López Obrador, tiene que salir del país. Ya salió, pero vean cómo lo informaba más temprano la canciller peruana Ana Gervás y cuando hablaba de la decisión irrevocable de que el embajador mexicano saliera del país en 72 horas máximo. Informo que el gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy Conesa, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú, que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y por lo tanto son violatorias del principio de no intervención. En la fecha se le ha entregado una nota diplomática a través de la cual se le notifica que tiene 72 horas para abandonar el territorio nacional. El gobierno del Perú reitera de manera enfática que no existe persecución política en el país y que impera el Estado de Derecho, la separación de poderes y el respeto de las garantías de administración de justicia, incluyendo el debido proceso. La embajada de México informó mediante nota diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores que su gobierno concedió asilo diplomático a la señora Lilia Ulcida Paredes Navarro y sus dos menores hijos. ¡Terrorismo y comunismo nunca más! ¡Terrorismo y comunismo nunca más! El embajador lo debe votar inmediatamente, así, ¿ya? Y que se vaya sin nada, listo, porque ha atropellado la soberanía peruana. Este es un reporte de La Voz de América. El bufón Andrés Manuel López Obrador reaccionó lamentando la decisión del gobierno del Perú, gobierno desprestigiado, dice, o cuestionado por implementar la represión y resulta que el hombre que dice que respeta a todos los países y que no se mete en nada, pues aquí se ha metido de cabeza, de cuerpo y de todo. En el Perú. Escuchemos, y me disculpan por ponerle a este fantoche, pero es realmente descarado este optogenario. Lamentar la decisión que tomó el gobierno de Perú, un gobierno muy cuestionado en su conjunto por su proceder, sobre todo por optar por la represión y no buscar al conflicto de Perú, una salida mediante el diálogo y con el método democrático de convocar a elecciones lo más pronto posible. Dice que se cuestiona a Boluarte por utilizar la represión como respuesta. Este payaso mexicano no es capaz de decirle lo mismo a Ortega. Ortega reprimido a diestra y siniestra y este guarda un alegre silencio sobre esa represión. Ah, pero la represión de Boluarte en contra de los peruanos que salen a las calles pidiendo que se vaya del poder ella, que convoque elecciones rápido y demás, esa represión es mala porque la hace Boluarte. Pero si la hace Ortega, guarda silencio cómplice. Este es un paradictatorial infame y vergonzoso. Dice que declarar don Grato a su embajador es una medida arbitraria. ¿Qué tal? Comprendemos que esta situación los ha llevado a tomar medidas arbitrarias como la de declarar persona non grata a nuestro embajador en Perú, que hemos estado pendientes y la Secretaría de Relaciones Exteriores le ha pedido que regrese pronto y está ya por llegar a México. Porque lo que más nos importa es cuidar su integridad y la de su familia. Este alumno de Cepillín, payaso mexicano, dice que a pesar de que es non grato su embajador en el Perú, que no van a romper relaciones diplomáticas. Escuchen bien el argumento, entre comillas, que pone porque necesitan mantener la embajada abierta para proteger a los mexicanos en Perú o al resto de cómplices de Castillo en su aventura golpista. Bueno, escúchenlo. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido no romper relaciones, entre otras cosas, porque necesitamos mantener nuestra embajada para dar protección a los mexicanos que radican, que trabajan, que viven en Perú. Entonces, la embajada continúa en su función. Ya está nombrado un encargado de la embajada y seguimos pendientes de los acontecimientos en el Perú. ¿Ustedes creen que es para proteger a los mexicanos que mantienen la embajada abierta? No, es para seguir protegiendo a peruanos que apoyan al golpista Pedro Castillo, que decidió proclamarse rey del Perú y que le salió muy mala jugada hace unos días atrás. Bien, voy a hacer una pausa comercial y vuelvo con Lucía Pineda Ubau, mi colega directora de 100% Noticias, cuatro años desde el zarpazo de la dictadura en contra de este medio de comunicación que prácticamente nos sacó de equilibrio a todos, pero que hoy se mantiene ahí, al aire, informando con la misma firmeza con la que se lo hacía a diario desde Nicaragua y eso lógicamente tiene que ver con la decisión de Lucía y el equipo de seguir dando la batalla por la libertad de prensa y la libertad de expresión. Antes de ir a la pausa, recordarles que Vimal of Insurance está esperando que usted marque los teléfonos y que cotice sin costo su seguro médico. 305-439-6524, 305-336-4811. Ahí están el equipo de Don Mario esperando que usted marque los teléfonos para asesorarle en los estados de Ohio, Georgia, Texas, acá en la Florida, en Virginia, en las Carolinas, en California, donde tiene licencias para trabajar. Es un Obamacare, es un Oscar, es un United Healthcare, a Edna, a Ambetter, lo que ustedes necesiten o quieran como seguro médico. Aquí están las mejores marcas y el mejor prestigio para que usted se sienta seguro con la decisión que tome después de que Vimal of Insurance le recomiende cuál es el paso a seguir. Pausa comercial y ya regresamos. Nicaragüense, el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras, es un derecho universal. Tienes derecho a la vida, a la educación, a la libertad de religión, a la libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de opinión y expresión. Nicaragüense, cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes, sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona, gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar. Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Mejores, cuando estoy pensando en voz, cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, es café con vos, es café con vos. Un buen café, es café con vos.